Es un pájaro, es un avión, es su puta vieja, pato abiertas patas, de 90 Cheque a la mierda, yeah Chiquito un G-C, Big G-C, 08, yeah Clark Kane, oficina de día y por la noche Gold Chain Por el día enterrado en papel, por la noche te entierro with a McTain Por el día tren, por la noche carro fetén Gallucos por fuera, chichote en la chartén Mantén a tus perros out, que no boquen Que no me toquen los huevos que luego comen Esto es el amén, es el semen que a posteriori sorben El himen que rompen, chiquito un compis, te follan el pompis Son drogata zombie bebiendo combis Pinacho de brick from condis, geto yonis Rulan con putas chonis, gambones Rulando con harpa y oponis Dressing white like shonis, con my honey como Carlton Bonny En Nevada haciendo big money, cogiendo kilos en la barriga como Ronnie Geto a donis, te machaco desde los 90 como shabonis Estilo matar al nani, soy rapero funny No cazo calquenny, cazo droga y muerte como Pantani Corre, díselo a mami, cazo a Armani Tu solo calzas en puticluse, soy meji, hazte cruces Flipao, se cree en algo, son raperos sin luces Chiretón, olejult del rollo mamuce Saben quien coño mierda viene, soy Clark Kent Tengo una picha, quien quiere, no vuelo, planeo Acabar con todos desde mi queo, me buscan villanos, me buscan los geos Saben quien coño mierda viene, soy Clark Kent Tengo una picha, quien quiere, no vuelo, planeo Acabar con todos desde mi queo, me buscan villanos, me buscan los geos Cabrones quieren pizza, cabrones saben quien trae la chicha La mierda más hincha, el cabrón que te lincha Te pincha y luego te hincha, palos, yo acá los mincho Ey bicha, mi gata tiene más flow que tú echando croquetas como escopeta No tengo metas, has comido mi ojete y aún no viste mi jeta Chichote, golpeo con mi cipote, tu cara lo paso teta Tu vieja después de patiente se cosió la aleta Por si sale otro como tú, pandereta Calme anguila, nunca rulo el peta Raperos retras, falando si son pajilletas Aún no vieron pelo, tienes más ansia de raja que chelo Repito rimas, soy un camelo Adicto a la droga, in a boy, medio lelo Díselo a tu vieja, que ya va mirando el reloj Esperando a mano perro, que la rellene la y pavo Ansia como loca, medio huevo y un rabo Olemo a macho, ya que nunca me lavo El que sabe y sabe, chichos, comen cebo y chavo Subo a las nubes, me buscan con naves Hijo de puta, quieren que me calle como Hugo Chávez Son villanos, son hijos de puta, chichos Me deré a JL y César Vidal en un nicho Saben quien coño mierda viene, soy Clark Kent Tengo una picha, quien quiere, no vuelo planeo Acabar con todos, desémiqueo Me buscan villanos, me buscan los geos Saben quien coño mierda viene, soy Clark Kent Tengo una picha, quien quiere, no vuelo planeo Acabar con todos, desémiqueo Me buscan villanos, me buscan los geos Lo que, es un pacarraco, es Messi Dicen que lleva unas lupas y parece un mongólico Pero en realidad es un superhéroe, es un superhijo de puta Ese tío dicen que vuela, pero será del jodido jaído que fuma Que bebe, que se mea, que se urea, que se caga, que se defeca Y ahí traes la mierda, la mierda que se comen los hichotes con cuchillo y tenedor Mano perro, full fingers en el mix Mano perro, hijoputa